Yo tuve un amor y me traicionó Dejándome en el alma una desilusión Tuve, tuve de aquel amor una amarga impresión Y de casualidad te presentaste Tú, mi segundo amor Fue el que vino a borrar Esa duda constante que yo tenía Culpa de aquel amor en quien yo creía Yo que siempre creí Que solo había un amor Hoy contigo aprendí Que hay un segundo amor Mira bien lo que hacemos los dos Si después vamos a sonreír Besarnos mucho más Para qué acabar este amor Amor es nuestra habilidad Para qué destruir la ilusión Y hacer nuestra separación No es que muera de amor Y al morir Sufrimos más y más Llorando así En esta soledad En esta soledad Pues sin amor Al fin Al fin te has convencido Que no puedes vivir Separada de mí Separada de mí Se ha venido Se ha venido A rendir No es que muera de amor Estamos en la vida Estamos en las mismas condiciones Borrarte de mi mente No he podido Sé que has tenido Crueles decepciones Que como yo sufrí Sé que has sufrido Si quieres que empecemos nuevamente Con una condición Vuelvo contigo Hay que olvidar Lo que nos ofendimos Y hacer de cuenta Que hoy nos conocimos No es que muera de amor No es que muera mi amor Que has dejado de amarme Y no sientes besarme Yo lo comprendo Que de mí te cansaste Que otro amor encontraste Yo lo comprendo Porque todo en la vida Aunque sé que lastima Lo que empieza a terminar Y no tengo derecho De engrillarte a mi lecho Aunque sangre me herida Haces bien Haces bien en marcharte Para que complicarte Yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo Si cambiaste de cielo Yo lo comprendo No es que muera de amor Pero como le explico A mi corazón Cuando extrañen las noches Tu piel, tu voz Y latiendo pregunte Por qué razón Por qué razón Tú de mí te alejaste Pero como le explico A mi corazón Mi vergüenza De verte Con otro amor Con otro amor Que te dio lo que ya No te diera yo Que falle Como amante Amor Amor imposible Has de ser para mí Amor que la suerte perversa marcó No es que muera de amor No es que muera de amor You're listening to my dad DJ George Flashback Ay, qué dolor he sentido al mirar Nuestro amor De un valle Como trozos de piedra Sin saber la verdad Ay, cómo sufren De mi pecho al saber Que te vas de mi lado sin ver Que te quiero en verdad No es que muera de amor Será Que me olvidaste Será Que el destino nos separó No No quisiera Saber más de ti Pero como te quiero Te pido y te ruego Que vuelvas a mí Que vuelvas a mí Que el destino nos separó No 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 es que muera de amor Verónica Verónica Extraño tu voz Cuando 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 No estás No es que muera de amor 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 Sé que mientes al besar Y mientes al decir Te quiero Me conformo Más No es que muera de amor No es que muera de amor No es que muera de amor Felicidad, hoy te vengo a encontrar Cuánto tiempo huiste de mí Felicidad, no te vuelvo a dejar No podría vivir ya sin ti Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar, veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro con otro color Nada es nuevo, solo que te conocí Mi hija es que muera mi amor You're listening to my dad, DJ George Flashback Señora, no se piense retirar Señora, que no es tarde para amar Señora, puede dar todo su amor Señora, señora Señora, como un fruto dulce de la primavera Señora, la belleza si es madura es más bella Señora You're listening to my dad, DJ George Flashback Señora, con el paso de los años es más bella Señora, como el aire fresco de la primavera Señora You're listening to my dad, DJ George Flashback Señora 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 En su piel renace amor Señora Señora Aún es joven para amar Señora Y no pierda la ilusión Señora 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 Como un fruto dulce de la primavera La belleza si es madura es más bella Señora 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 Con el paso de los años usted es más bella Como el aire fresco de la primavera Señora Señora Con el paso de los años es más bella Señora Como el aire que depinaba Como el aire que despida �나 Gracias.